Este es el cartel que publicó en su cuenta de Instagram un profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Bellas Artes que apunta directamente contra la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, nazi. Carlos Musso Rinaldi es el nombre de este profesor de la Facultad de Bellas Artes que catalogaba a esta funcionaria dentro del área de cultura que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura de la Nación por ser judía. Y esto es un ataque que se está volviendo insólitamente habitual en las redes sociales e incluso en la comunicación abierta que es que se está acusando de nazis a los judíos. Una cosa que uno dice, ¿cómo puede entrar en la cabeza? Pero la idea sería que lo que hace Israel al atacar a Hamas es una suerte de holocausto y que entonces los judíos terminan siendo los nuevos nazis. Este es el concepto. Llegan al punto, en el afán por envilecer justamente a los judíos, por envilecer al Estado de Israel, directamente lo acusan de ser nazi. Bueno, es interesante que hubo una doble respuesta. Por un lado, el Ministro de Educación y Cultura, Pablo de Silveira, dijo Este señor en relación al profesor que publicó esto, que trata de nazi a la Directora Nacional de Cultura, Mariana Weinstein, es profesor de grado 5 de la Universidad de la República, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República. Mariana es judía. Lo de la Universidad de la República y el antisemitismo empieza a ser hábito. En la autonomía no se puede amparar cualquier cosa. Esto porque es la misma Universidad de la República que había en su momento tratado de prohibir el curso que iba a dar un profesor por ser judío. Lo mismo, y por tener una posición favorable al Estado de Israel. ¿Qué hizo la Directora de Cultura? Una denuncia judicial. Lo menos que hizo este profesor fue ofenderme, porque no creo que Carlos Musso tenga la capacidad de ofender u ofenderme a mí, por lo menos. Pero lo que hizo me preocupa, y voy a hacer la denuncia para dar lo que pueda, para que esto no se vuelva a repetir. Muy preocupante cómo avanza el antisemitismo en las universidades. Ya no solo en Europa y Estados Unidos, también acá mismo, en Uruguay. Habla porque creo que es un acto de odio que está prohibido en nuestro país. Es un insulto, pero es un acto de odio que me expone al escambio público, y creo que es un acto de antisemitismo, y me parece que es momento de hacer denuncias ante cualquier hecho de este tenor. ¿Es una denuncia que hace a título individual? ¿La hace también o como representante del cargo de directora dentro del Ministerio de Educación y Cultura? No, yo la hago a título individual, a título personal. Es una denuncia por difamación, y no sé exactamente los términos jurídicos, pero es a título personal. Sé que también va a haber dos denuncias más a título institucional. Sé que el Ministerio de Educación y Cultura va a hacer una denuncia, y que el Comité Central Israelita va a hacer otra denuncia más. El docente se comunicó con usted, él expresó, después de ese comentario públicamente, expresó algunos motivos, algunos argumentos, y de alguna manera un arrepentimiento. A mí no me expresó nada, a mí no me llamó por teléfono. El que sí me llamó es el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, que me llamó ayer para pedirme disculpas institucionales por los dichos expresados por un docente grado 5 de su facultad. Le dije al decano, muchas gracias por su actitud, que es una actitud esperanzadora en nuestra sociedad, que me llame y que hablemos. Le dije que iba a hacer la denuncia, me dijo que estaba totalmente de acuerdo, y que también estaba sufriendo los mismos temas en nuestro país, y los dos estuvimos de acuerdo en que es importante hacer la denuncia y no dejar pasar algo así. Y también le dije que me quedo expectante para ver lo que la Universidad de la República va a hacer, qué acción va a tener frente a esta situación con un docente de grado 5. ¿Cómo ha vivido estos días y por qué cree que le agredieron de esa forma o le insultaron de esa forma? No sé por qué me agredieron. No conozco a Carlos Musso, el artista... Bueno, importante esta presencia, esto exclusivo de D-News, este testimonio de la funcionaria de Cultura Afectada. Es muy preocupante el avance del antisemitismo en las universidades, tema del que venimos hablando aquí y del que seguiremos hablando. ¡Hablando!